Todos nosotros y nosotras trabajamos desde los distintos ámbitos que están aquí representados por conquistar al virus espacios que habíamos perdido durante los meses más duros del confinamiento. Espacios de vida personal, laboral, cultural, social en definitiva. Pero es evidente que no está resultando una tarea fácil para nadie. Y sin embargo, por difícil que resulte, y esto es lo que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía, es que nuestra única posibilidad es intentarlo una y otra vez, hasta que el avance científico ahuyente por completo al virus y recobremos en consecuencia plenamente nuestra actividad económica y social. En consecuencia, ningún traspiés va a impedirnos levantarnos. Tras cada revés, lo que tenemos que hacer es avanzar de nuevo. Ningún retroceso parcial que tengamos que ver o ser testigo de ellos nos va a privar de esa ansiada victoria final. En esa tarea, todos podremos equivocarnos, sin duda alguna. Pero lo que no podemos permitirnos es rendirnos. Soy consciente. El Gobierno, sin duda alguna, es consciente, y todos y cada uno de sus integrantes, del sentimiento que genera la incertidumbre de las familias en los hogares. Lo estamos viendo, la incertidumbre de esta pandemia. ¿Qué es lo que va a ocurrir al día siguiente? No solamente en términos de ciudadanía, sino también en términos familiares. La incertidumbre en la familia, la incertidumbre en las empresas, la incertidumbre en las cooperativas, en trabajadores y trabajadoras autónomos, en quienes han perdido sus empleos, o en aquellas personas, sobre todo en las generaciones más.